Hija de valles, de cerros, de llanos Cántar de sorzones, tu cuna rodeo Lloras en tu alma, la ausencia del agua Tus tierras florecen, angustia y dolor Lloras en tu alma, la ausencia del agua Tus tierras florecen, angustia y dolor Ay Catamarca, que lejos me encuentro Y Virgen del Valle, te imploro un favor Rega esas tierras sedientas que lloran Aguampas sus hijos, madre igual que vos Rega esas tierras sedientas que lloran Aguampas sus hijos, madre igual que vos Canto en la zapa mis faros Tus pueblos valientes, vecinos que son Recreo San Antonio, es ciudad adorada Y Caño, la guardia y mi viejo Quiroz Los nombro pensando que alegres se sienten Que un hijo a esta tierra les canta en su voz Tributo del cielo verdor de talares Viejos algas romanes tu tierra cubrió Añejos pistoles, acequias sedientas El sol que se incendia tu cara tostó Añejos pistoles, acequias sedientas El sol que se incendia tu cara tostó En las cenizas de viejos caminos La huella del tiempo su marca dejó Muere ya en el zuncho la historia que nace Gloria a Catamarca, nuestro padre Esquiu Muere ya en el zuncho la historia que nace Gloria a Catamarca, nuestro padre Esquiu Canto en la zamba mis pagos Tus pueblos valientes, vecinos que son Recreo San Antonio, es Quiro la adorada Mi caño, la guardia y mi viejo Quiroz Los nombro pensando que alegres se sienten Que un hijo a esta tierra les canta en su honor La que tiende el mantel interminable En cada esquina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre la sonrisa La caricia aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera ya en mi pueblo Esa es mamá Desde la blanca palabra de tu nombre madre Hasta el infinito azul de tu sentimiento Quiero dejarte esta canción Y vaya en tu nombre A todas las madres provincianas Que en cada partida de sus hijos Dejan un poco de su vida en el adiós La que tiene siempre la sonrisa La caricia aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que le espera ya en mi pueblo Esa es mamá